Respecto de la escuela de sonda, donde Bromatología tomó muestras, ¿ya han sido informadas el Ministerio de Educación? Sí, sí, ya nos llegó el expediente. Y ayer o anteayer, ya perdón, pero me equivoco en las fechas, porque estos días son muy llenos de cosas, se ha hecho a partir de ello, que fue un informe en donde sí había contaminación en los alimentos, se ha hecho lo que correspondía al Ministerio de Educación, que es una vía, es un expediente de sumario, que esto es lo administrativo de forma, digamos, pero también otra vía hacia fiscalía, porque son ellos los que tienen que investigar. Con respecto al sumario administrativo, ¿a quién es? El sumario administrativo está puntualmente dirigido a los responsables, que es la directora y vice. ¿No digamos al personal que manipulaba los alimentos? En este caso no, pero bueno, fiscalía tendrá que hacer un análisis, por otro lado, diferente, ¿no? Cuando hablamos de fiscalía, ¿es la UFI de delitos especiales? ¿Digo que se ha hecho una denuncia formal o es fiscalía de Estado? Sí, 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 fiscalía de Estado, que es a quienes nosotros elevamos este tipo de cosas y ellos les dan curso. ¿Qué es la UFI de 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 la UFI?